Oh divino niño, mi Dios y mi Señor, Tú serás el dueño de mi corazón Oh divino niño, mi Dios y mi Señor, Tú serás el dueño de mi corazón Niño, padre de mi vida, con su apelo de los cristianos La gracia que necesito, pongo en tus benditas manos Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Oh divino niño, Jesús, bendecimos con amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Nosotros unirnos, alejamos, gloria y alabaré, 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 alab Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Oh, divino niño, divino Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Que vive el niño Jesús, que vivamos. Amén. 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 Amén.